Y con el Mati, vas a gozar, Rodri Music ¿Cómo explicarte lo que siento? ¿Qué sería de mí si no te encuentro? No veía nada en absoluto, me fijé en ti y hoy veo el fruto Encontré tan solo una salida, y es la última esperanza en mi vida Quiero resolver este misterio, voy a caminar los dos juntos en esto Y yo lo ves, yo soy así, me gustaba sin discutir Me llevaré hasta el final, si tú le das la oportunidad Déjame expresarte lo que siento, siento un temblor aquí en mi pecho Y eso solo pasa si te veo, y esto es así, y es tan real Y así te quiero ver, con la manito en la cadera Es que ya no alcanzan las palabras, para explicarte lo que causas Solo esperar que tú me entiendas, que cualquier error trae condena Y ya lo ves, yo soy así, me gustaba sin discutir Te llevaré hasta el final, si tú le das la oportunidad Déjame expresarte lo que siento, siento un temblor aquí en mi pecho Y eso solo pasa si te veo, y esto es así, me tienes mal Perdona por serte tan directo, solo hago y digo lo que siento Y es todo este amor que a ti te tengo, y esto es así Y es tan real, y es tan real